Desafío en dos minutos. Más sobre los costos. ¿Los costos indirectos son realmente malos? ¿Cómo hacer para ganar dinero con los costos indirectos? Explicame un poco cómo los costos indirectos me hacen ganar dinero, preguntó un alumno. Le conté que hay una gran alianza entre organización y costos en esto de acumular valor y riqueza. Hay una palabra común que nos sirve mucho en la dirección de negocios que es agrupamiento, agrupar. Imagínese usted esta situación. Le pido ayuda para que me haga de colaborador cocinando un asado. Le pido vaya a comprar la carne, usted va y vuelve. Vaya a comprar los tomates, va y vuelve. Cuando va y vuelve me doy cuenta que otra vez me olvidé el carbón. Vaya por favor a comprar el carbón, va y vuelve. Ahora me doy cuenta que me faltan las bebidas y le pido a usted. Usted va y vuelve pero a esta altura ya está decepcionado, enojado, desmotivado. Con respeto me pregunta. Pero Ignacio, ¿por qué no haces una sola lista y me das los recursos para ir al supermercado? Yo le preguntaría, ¿y por qué usted quiere una sola lista y para ir una sola vez? ¿Y por qué? Y porque de esta manera bajaría los costos. Mi pregunta es esta. ¿Qué costos bajaría? La bebida sería más barata, el asado, la carne sería más barata, más económica. Los costos directos no cambian. Lo que pasa es que al agrupar las tareas, al ir una sola vez, los costos indirectos de su empresa se utilizan mejor. A eso llamamos palanca operativa. A la ganancia, al beneficio derivado de utilizar mejor los costos indirectos. Claro, cuando usted haya aprendido que conviene ir una sola vez, de golpe le va a empezar a sobrar el tiempo. ¿En qué aplicar ese tiempo? Si no, en pensar cómo producir mayor valor para generar mayor riqueza para su empresa.